Que no piense más en ti, que comprende que esto es una obsesión No olvidamos de tu piel, de tu cuerpo de mujer Que me ayuda a los sentidos y me hace enloquecer Llegar a aparecer, sin pensar en tu querer Acepta que ya te has sido y que ya no vas a volver Pero ni a mi hermano, tampoco olvidado no Ni a mi hermano, que te ama de tu amor Le perdí de tu nombre cada instante al corazón Escucha tu voz en la noche, ay amor Mi alma loca no te olvida, no Mi alma loca me quita el valor De besar otra boca y escaparme del bombón Mi alma loca no deja que te olvide el corazón Por el corazón partido en dos, otro capítulo de amor Voy escribiendo esta historia de dolor Y se escucha en mi voz, por donde quiera que yo voy Llevo conmigo todo el nuestro y es que yo Si te sigo amándote, aunque no lo quiera ver Aunque yo te vean las veces arrancarlo en mi ser Llegar al amanecer, sin pensar en tu querer Acepta que ya te has sido y que ya no vas a volver Pero mi alma loca no te olvida, no Mi alma loca me habla de tu amor Le perdí de tu nombre cada instante al corazón Escucha tu voz en la noche, ay amor Mi alma loca no te olvida, no Mi alma loca me quita el valor De besar otra boca y escaparme del bombón Mi alma loca no deja que te olvide el corazón No deja que te olvide el corazón Mi alma loca no te olvida, no Mi alma loca me habla de tu amor Le perdí de tu nombre cada instante al corazón Escucha tu voz en la noche, ay amor Mi alma loca no te olvida, no Mi alma loca me quita el valor De besar otra boca y escaparme del bombón Mi alma loca no deja que te olvide el corazón Mi alma loca no deja que te olvide el corazón Mi alma loca no deja que te olvide el corazón